Meditación para la protección. Busca un lugar donde te encuentres a gusto. Y siéntate o túmbate cómodamente. El objetivo de esta meditación es entrar en contacto con nuestro verdadero ser para recuperar nuestro poder. Comienza prestando atención a tu respiración sin intentar controlarla. Inhalando y exhalando a la vez que acompañas al flujo del aire hasta el final de la inhalación y el final de la exhalación. Permite que tu respiración fluya de manera más natural, más calmada. Y ve relajando poco a poco todo tu cuerpo. Presta atención a tus pies. Relájalos. Suelta la tensión de las piernas, relajándolas. Permitiendo que la energía fluya libremente por tus caderas. El abdomen. Relaja el pecho. Suelta la tensión de los glúteos de la espalda. Relaja las manos, los brazos. Suelta los hombros. Relaja el cuello. Libera la tensión de la mandíbula. Y ve relajando poco a poco la boca, labios, pómulos. Soltando y liberando las sienes, la frente. Ve sintiendo como tu cuerpo emocional se llena también de luz. De equilibrio. Visualiza la esfera de luz que ya eres y que se encuentra llena rodeando todo tu ser. En un palmo por encima de tu cabeza hay una esfera de luz conectada. Conectada y localizada con tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Continúa prestando atención conectándote con esa esfera de luz, repitiendo mentalmente la siguiente frase. Yo abro mi canal de luz para recibir la energía que me nutre, me equilibra y me armoniza. Mantente en ese estado, sintiendo como esa energía se funde con la energía que emana de tu propio corazón. El Presta ahora atención a tu propia respiración. Y hazte consciente de tu conexión con la Tierra. Mientras inhalas, permite que la energía almacenada en la base de tu columna ascienda a lo largo de tu canal central energético, hasta el tope de tu coronilla. Al exhalar, permite que la energía descienda hasta el corazón y se expanda lentamente por todo tu cuerpo. Hazte consciente de la vibración que comienza a emanar de todas y cada una de tus células. Y permite que esta energía se reparta por todo tu ser, equilibrándote y armonizándote. Llenándote de una luz cada vez más brillante y luminosa. Siente como tu energía se va elevando. Tu vibración va aumentando de frecuencia, haciéndose cada vez más rápida. Siente la paz impregnando todo tu ser, sintiéndote cada vez en mayor calma, equilibrio, armonía. Conéctate ahora con una esfera de luz azul que te rodea. Siente la fuerza y el poder de esta luz y permite que te vaya llenando completamente. Hazte consciente de cómo esta luz azul te rodea completamente, llenando el espacio de la habitación donde te encuentras, permitiéndote conectarte con una energía amorosa que te abraza y te acoge, creando un escudo protector inquebrantable para las vibraciones de baja frecuencia. Permite que la luz azul vaya llenando todo tu espacio energético, respirándola, dejando que bañe y nutra tu interior. Hazte consciente de la luz que hay en ti, de la luz que ya eres, y de la luz que te acompañará, fortaleciendo tu campo electromagnético, cada vez más estable, más radiante, más amplio, expandiéndose más allá de tus límites físicos. permanece en este estado sintiendo todo tu ser vibrando en plenitud, notando cómo esta energía sustituye a la energía de baja frecuencia, elevándote a un estado de mayor conciencia, de mayor conexión con este preciado momento, con cada inhalación, llénate de la energía de alta vibración, permitiendo que inunde todos y cada uno de los poros de tu piel, cada una de las partículas de tu cuerpo físico. con cada exhalación, permite que la energía de baja vibración, abandone tu ser, de manera amable, mientras sigues en un estado, de máxima relajación. hazte consciente de cómo la luz azul llena también tu cuerpo mental, revitalizándote, conectándote con tu verdadera energía, mientras permites que la energía de baja vibración, continúe abandonando tu cuerpo mental, agradeciendo el proceso, en un estado de paz, de armonía, permite ahora que la luz azul pura, vibrante, radiante, bañe tu cuerpo emocional, conéctate con el gozo y la alegría, agradeciendo el baño de esta luz azul, apaciguadora, reconfortante, mientras cualquier influencia inferior a la luz, abandona tu cuerpo emocional, y tu espacio energético, sientes la fuerza de esta luz, y el poder con el que te conecta, todo tu espacio energético, está siendo cuidado, sanado y protegido, hazte consciente de la luz azul que te rodea, te envuelve y te protege, en una radiante capa de luz azul, haciendo de filtro impermeable, a energías inferiores, manteniéndote en armonía y calma, permanece en este estado sintiendo tu luz, tu poder, conectándote con todo tu potencial, haciéndote consciente de la protección que te proporciona esta luz azul, en coherencia con tu propio campo electromagnético, sintiéndote en paz, y conectándote con la afirmación, yo soy luz, disfruta del poder y la fuerza de la luz que te rodea, la luz que hay en ti, y que amorosamente, se mezcla con la capa de luz azul, siente el poder sanador y protector de tu propia luz, de tu propia sabiduría, conectándote desde el amor y la energía de protección que te envuelve, mantente así durante unos minutos, y yo te avisaré cuando sea el tiempo de continuar, la semilla de los años, que sea el tiempo de clariona no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.